Cuadrado El área es lado por lado Lado al cuadrado Rectángulo El área es base por altura Triángulo Base y la altura Es la longitud de una línea Perpendicular a un lado Que va al otro vértice Ojo cuidado El área es base por altura Partido 2 Esta Es igual que un rectángulo ¿Qué más? Círculo Te ha dejado unas cuantas El área es pi r cuadrado Y la longitud es 2 pi r Más El rombo Rombo Cuando yo era psico Las películas Le ponían un rombo O dos rombos Si era un rombo Es que había teta Y si había dos rombos Ya no la podías ver Entonces lo primero Tú mirabas los rombos Un rombo Un rombo tiene diagonal mayor Diagonal mayor Diagonal menor Y el área es Diagonal mayor por diagonal menor Partido 2 ¿Qué más? ¿Cómo? Trapecie Para el trapecie Hay que saber La base mayor La base menor Y la altura Y el área es Base mayor Más base menor Por altura Partido 2 Más Ya no hay más ¿No? O sí ¿Cuál? Esa es la más bonita De todas ¿Cómo? Estas son Como dirían los ingleses Straightforward Son directas Aplicar la fórmula Y ya está Pero Los polígonos regulares Son más graciosos Polígonos regulares Un hexágono Tiene su centro Luego Tiene el lado Un hexágono Tiene una característica especial ¿Vale? ¿Cuál es? Que el lado Mide lo mismo Mismo que el radio Radio entre comillas La distancia Desde un vértice Al centro ¿Vale? ¿Por qué miden lo mismo? Porque si yo divido Una circunferencia En seis partes Este ángulo Mide 60 grados Si yo dibujo Si yo dibujo Este triángulo Si este mide 60 grados Estos dos ángulos Son iguales Y se tienen que repartir Los otros 120 grados Así que estos ángulos Tienen que ser iguales Así que me queda Un triángulo equilátero Y si este mide L Esto también mide L Para calcular el área De un polígono regular Se usa la fórmula Perímetro Por apotema Partido dos ¿Vale? La apotema Es la distancia que hay Desde el centro Hasta la mitad del lado Entonces esto Que os va a caer Si o si ¿Cómo calcula el área De esto? Vamos a suponer Que el lado es 10 Por poner algo ¿Cómo calculo La apotema? Pues me cojo Este triángulo Donde el lado He dicho Que mide 10 Y si os fijáis Si lo divido En dos partes Esto mide Apotema Y me quedo Con una de las dos partes Este es el lado Que mide 10 Esto es la mitad del lado Que mide 5 Y esto es la apotema ¿Se puede calcular la apotema? ¿Cómo? Por Pitágoras La hipotenusa Esto es un triángulo rectángulo Y la hipotenusa al cuadrado Es igual a un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado 100 igual a apotema al cuadrado Más 25 100 igual 100 menos 25 Igual a apotema al cuadrado Queda 75 igual a apotema al cuadrado Por tanto la apotema es A ver que os caroza os queda 5 raíz de 3 Ustedes Vais a coger la calculadora Que os veo Os veo Cogiendo la calculadora Y haciendo raíz de 75 Eso está muy feo Vamos a ver Está bien Y a una boda en chándal Pero como aquí no depende del dinero Y esto es más elegante Se pone esto Además esto tiene Está feo Está feo Pero está feo Hay que ser elegante El área sería Perímetro El perímetro es 6 por 10 Por el apotema Perdón El apotema partido 2 Esto sería 150 raíz de 3 O 259,8 Voy a poner Unidades cuadradas Porque no he dicho Si son centímetros Milímetros O lo que sea Entonces Que os van No hebo No hebo Que os van